Hoy vamos a un sitio abandonado que está cerca de la estrada. Me toca una buena flecha de bici. Así que he elegido la de la Gravel. Ahora en la carretera no pasa ni un coche. Y cuando me pongo en marcha pasan todos. Que es la día por fin. Música Música Ahí está el río Ulla Y aquí una millonada que quedó en abandono Sin ni siquiera estrenarse En abandono y sin ni siquiera Estrenarse Aquí está la entrada Aquí no creo que haya Ni Dios, esto está muy apartado Buah, madre mía Esta es falsa Madre mía Pero por qué, tío Por qué Se gastan tanto dinero en estas cosas Y las abandonan Y luego construyen más Abandonan No tiene sentido nada Al menos aprovecharon el techo Y se lo llevaron Se lo va a comer toda la vegetación Bueno, aquí se ve que ha habido reunión de chavales Para hacer botellón Esto ha servido de sillas Han estado viviendo Hostia De carlón Soloñac ¿Qué será esto? Me gusta Me gusta este grafite Muy guapo Madre mía En el Google Maps En el Google Maps Aún servía que tenía esto techo Pero se ve que No hace mucho Pues se han llevado el techo Bueno, no está mal Por lo menos han aprovechado algo Por cierto Esto yo creo que fue una nevera Tiene pinta de que esto fue una nevera Mirad las paredes Como estaba esto forrado Esto era una nevera Mirad aquí Esto era para guardar el pescado O criar peces Aquí Estas pedazos de bañeras De plástico O lo plástico Un material No es plástico Pero Verificado Cortiplas Fabricado por Cortiplas Arteizo La columna Fecha Y el suelo era de cemento Lo que pasa que está todo Pues ya veis como está aquí Por aquí hay más Balsas de estas Pero ya veis como está todo cubierto Desde luego para hacer botellón Aquí es ideal Para hacer una rave Es ideal Vamos, el techo no te va a caer encima Eso seguro Y aquí molestar a nadie Vamos, no creo Menuda pecha me he metido Para venir aquí Y ahora toca volver Así que Ahora aquí estoy viendo Esa cantidad de botes De cerveza ahí Y este sitio tan abandonado Y este sitio tan abandonado Tan apartado Sobre todo Tan apartado De las aldeas y tal Y de los pueblos La verdad que sería perfecto Para Coger mis pistolas Y empezar a A dispararle a los botes Con los perdigones Pues bueno No puedo traerme Las pistolas aquí Porque Estoy fuera de mi jurisdicción Digamos Estos azulejos en la pared A esta altura Y estas tuberías Aquí en el suelo Las tuberías Bueno Aún quedan algunas Más o menos En su sitio Y esta tubería Con estos desagos Aquí a los lados Todo me indica Que aquí había Unas Como en las piscifactorías Como donde Donde depuran Las Salmejas Mejillones Y todo eso Aunque aquí no es un sitio Para eso Porque no es tan mal aquí Pero seguramente Habrían aquí Esa especie De bañeras gigantes Para limpiar Y criar el pescado Que bueno Está este bocata De bacalao Buah Buenísimo Buenísimo ¿Veis? Por aquí había más cosas Azulejos Casi más alto Que yo Y hay una puerta Cerrada Hostia Que se han disparado Aquí perdigones ¿No? ¿Perdigones o bolitas? Esto 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 Para mí Que son perdigones Tío Lo cual no quiere decir Que vengáis aquí A pegar tíos Efectivamente Mira Todas las latas Con Estos De que han Hecho tontería Con ellos Pues Aunque me ponga aquí Con las tijeras De podar Me tiraría Toda tarde Imposible Mira Es una verdadera Pasada Lo enmarañate Está esto Además son silbas Esto yo creo Que era un cuarto De la luz y tal Los equipos De la O sea Eléctricos Tiene la pinta Hay que fijaros Que se abandonó En estado De nuevo Sin estrenar Todavía con la pegatina Esa Granitos Montefaro Robéislo Ponteedra Ni siquiera Quitaron las pegatinas Aquí una ventana Esto tiene pinta De despacho Ponte aquí Con las tijeras De podar A quitar Todo esto Sí En tus cojones Una puñetera selva Aquí los marcos Ya son de madera Mira una puerta Vamos a salir por aquí Esto parece El túnel que entré Con mi hijo Antes estaba así Por fuera Lo que es La trinchera Donde van las vías Y el día Que pude acceder Lo habían despejado Con una desbrozadora Estaba tal cual esto O sea Que ponte tú Con unas tijeritas Aquí A darle Y además Llega Metros y metros Metros y metros Para allá Todo así Con pinchos Joder Se monte Se monte De yeso Era El falso techo Aunque da algo En el falso techo Qué barbaridad Al lado parece que hay Otra caseta No creo que tenga mucha importancia Pero Vamos a ver Aquí como un murito En la caseta Viene a pasar por aquí Y el murito Sigue por aquí Voy por encima Del murito Qué tal Ah Era una valla Mirad Tenía una valla Metálica Estos son los tubos De la valla Metálica Hola Esto es bambú Un mini bosque De bambú Aquí A ver A ver Si me encuentro Un oso panda Aquí Aquí Está esto tupido ¿Me Mira que sitio más guapo tú, todo rodeado de cañas aquí, y el río al lado, este no es el río Ullo, es un afluente, y ahí termina el camino. Bueno, ahí el afluente del río Ullo, y aquí el río Ullo en todo su esplendor, mira que ancho es, que caudaloso, que limpio, que transparente, y aquí esto, eso debe tener que ver algo con lo que hemos visto antes. Y ahí una lata de cerveza, ahí me da agua. Ah, esto está al lado de la fábrica, del sitio abandonado, pero se me había olvidado subir ahí, que quiero subir ahí. Se supone que esto está vallado y ahí estaba la puerta. Está un bántano. Este de los grados que es impresionante. Está lleno de agua. Es un depósito de agua. Y ahí la nave. Y esa especie de bañeras. Y ahí siguen los tubos grandes. Y ahí siguen los tubos grandes. Y ahí no me meto, porque es que está lleno de agua. Se ve desde aquí el reflejo. Parece no me merece la pena. Pero bueno, es un depósito. No tiene ningún misterio. Defecto motor, funcionamiento motor, armario en tensión. Armado en tensión. Está fuerte, ¿eh? Motor, auto. Lo dejo en auto, ¿no? ¿O qué? Dejo en auto el motor. Bueno. Ya, apagado, ¿no? O qué? No, no. No, no.